No sabemos, no conocemos los números, porque para el colmo mandaron los CDs con la información, pero no se pudieron leer hasta ahora, sé que eso se está solucionando. Pero lo que no puede durar el Poder Ejecutivo es que nosotros, habiendo tenido la responsabilidad de estar en la gestión, entendemos que esta es una herramienta con la que no se puede jugar, no se puede apretar, no se puede presionar, y vamos a acompañar, lógicamente, y haremos las observaciones y los aportes que entendamos que son necesarios. Pero, en lo personal, yo quisiera ver principalmente cuál es el déficit previsto para el año 2017. Se habla de hoy de un déficit de aproximadamente 2.500 millones. Bueno, hay que ver todavía qué pasa con ganancias encima. Pero, este año, que está terminando, esto la sociedad tiene que dimensionar, entender. Este gobierno provincial, la gestión actual, ha solicitado autorización, y hemos acompañado con muchos reparos y con muchas observaciones, sobre todo por las formas en que ha sido solicitado este endeudamiento, 5.000 millones de pesos. Yo, para hacer una comparación, todos los años de la gestión anterior, el doctor Fellner, el doctor Valle Nuevo, estoy hablando de los últimos 10 años, básicamente, se fue generando un stock de 8.000 millones de pesos de deuda. Y en un solo año, creció 5.000. Así que, desde el punto de vista fiscal, me parece que es una gestión que tiene que empezar a adecuarse a una realidad en la cual, sin duda, siempre hablan de la dificultad fiscal y financiera de la provincia, pero el gasto crece y crece. Es decir, esto es responsabilidad ejecutiva, pero, en realidad, nos parece que este año ha sido un exceso, y que todos los jugadores vamos a tener que pagar en algún momento. Este es el tema que no podemos dejar de plantear, y que de alguna manera preocupa, porque es un número extremadamente grande para un solo año de gestión. El ministro admitió que es delicada la situación de la provincia, que van a llegar menos fondos el año que viene, y que se prevé también un recorte para, justamente, combatir este déficit. Cuando quienes hoy están en la gestión, antes eran oposición, y criticaban muchísimo de las cosas que no se hacían, hoy día, me parece que están viendo que no es solo cuestión de voluntad, es cuestión de posibilidad, pero sobre todo de responsabilidad. Porque quienes están en la gestión, tienen la responsabilidad de ver, no solo las necesidades actuales, sino cómo van a ser cubiertas y satisfechas en el futuro. Entonces, yo lo que temo es que, este año, por mostrar que se podía hacer un montón de cosas, se gastó mucho, y sobre todo en la parte de estructura jerárquica, el gasto ha crecido muchísimo, y no tiene que ver con la realidad o con la necesidad social. Entonces, yo digo, bueno, es la responsabilidad. Ahora, lo que antes se criticaba, ahora no lo pueden hacer. Gracias. Gracias.